Hola, soy Karen Ponce. Hola, soy María Valdar. Iniciamos la edición número 52. Y Marta Deportiva, con el tema de... Qué locura, me duele tu nombre. Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Aguante San Martín de Tucumán Me duele tu nombre Amor, Toledo, Nuestro Río, Franquito, Riquito Riquito, Riquito Riquito, Riquito, Riquito Riquito, Riquito, Riquito Riquito, Riquito, Riquito Riquito, Riquito Riquito, Riquito Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y ahora vemos tu buena definición Muchas gracias, Belgrano Una luz en mi ventana Y sé que amaré soy Pero sigues tan decente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que ver Así que acá estamos para trabajar Muchas gracias, Beto Muchas gracias Debo esconderme para no sentirlo Gracias muchachos Suerte Cuando en la tradición A nuestro término Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Más que nada para todas Son mi papá Y tu mamá Y eso Bueno, para mi familia Para el equipo de Tigre Bueno, para mi familia Para mi mamá Para mi joven Para mi mamá Y bueno Por favor, vente y cierra la puerta Antes que me quiera Para mi familia, para mi grupo Y para Bernat Que es el gran campeonato El gran campeonato Es Y cada vez que le doy Yo te quito Y ya no se adorbe Y ya no se adorbe Vemos contarme para no sentirlo Me duele y me queda Mi familia siempre Todo el domingo Todo el domingo Ahí están Toda la familia Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Te duele que no me amare Borracho Para Tobía Una Para Pachi Tanto de mostrarlo Dentro de la cancha A la fam Felicitaciones Muchas gracias Me duele tu nombre Y cada vez que me duele Lo grito Y ya no se adorbe Vemos contarme para no sentirlo Me duele y me queda Cuando en la radio Impresiona nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche Cuando tú me amaste Que me amaste No se adorbe Lo sé Que me amaste Un saludo Chica, obvio que me hicieron todo el agarro hoy día. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo me duele lo que da. Fue un golazo. Fue un golazo. Fue un golazo. Fue un golazo. ¿De acuerdo? que me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste la voz para mi novia que siempre te da permiso al de Poluján gracias mamá gracias Beto y no digas que se te hizo tarde que te tienes que manchar por favor vente y cierra la puerta antes de irme ayer me te arrepiento y cada vez que me doy yo grito y llame esa noche debo esconder te estaba bonito y fuera la vestimenta gracias vamos aquí me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste te duele conmigo hola 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 hola